¿Ustedes pueden creer que este es un hospital? Miren, son trailers. Hay psicología, informes, acá dice nutrición, psicología, pero se analiza... Son... containers. Miren la puerta. Son containers. Acá hay más. Miren eso. Es una ecología. Acá están especialidades, institución, fodología, ecografía. Increíble, ¿no? Acá están todos, dos containers. Miren esos techos. Y esto es lo que piden. La gente ha protestado. A nadie le gustó esto porque es antiestético y cobran igualito como si fuera una clínica. Este es del gobierno. no lo ha puesto la municipalidad. Bueno, otra cosa más. Se podría decir rara, ¿no? Va todo esto de acá hasta el fondo. a un pino. A un pino. Gracias por ver el video.